El día de las madres El día de las madres El día de las madres Solo han estado funcionando de manera virtual Pero las aulas A la presencia de público Alumnos y profesores Han estado cerradas Pienso que Estos pasos se deben dar con firmeza Y justamente en el momento En que se están efectuando Que es la ampliación La profundización De la campaña de vacunación Contra el COVID-19 Ya se inició El proceso de inoculación Ayer, lunes De las personas que tienen De 50 años en adelante Eso es importante También se inició el proceso de inoculación A los transportistas A los choferes de guaguas Transporte público de pasajeros Los cobradores Así como también ya tenemos Prácticamente 100% vacunado Todo el personal de salud De los centros hospitalarios públicos Y también, por qué no De los privados Entonces Ahí se ha vacunado También una población Sumamente importante De profesores Profesoras Que son los que tienen El contacto directo Con los jóvenes y niños En las escuelas Entonces Eso es sumamente interesante Que ya Se inicie el proceso Para iniciar la docencia Presencial La vuelta a las aulas Con seguridad Porque El sistema educativo Dominicano público Mueve una enorme cantidad De recursos Ustedes saben Cuál es el costo De un día escolar En tiempo normal Estamos hablando De algunos 22 millones De pesos Porque no solo Se va a la escuela Con la mochila La utilería Escolar Que recomiendan Los maestros Sino que también El joven O el niño Que va a las escuelas Públicas Allí va a encontrar El famoso desayuno Escolar A las 10 de la merienda Al mediodía Si está De encendida El almuerzo En la tarde Otra meriendita Entonces La cantidad enorme De niños Niñas Jóvenes Que existen En nuestro país Es lo que ha permitido Que se gaste Una exorbitante Suma de dinero Diario 22 millones De pesos ¿Por qué? Porque todos Estos suplidores Lo que suplen Del desayuno Y el almuerzo Escolar Pues tienen Un precio tope Por eso Que se han tenido Frisados A que tienen Un precio tope Yo no puedo Vender un plato De comida A una escuela X Si supera El tope De recursos Que dice Se deben gastar Ahí Eso es así Vamos a esperar Entonces Que el profesor El doctor Roberto Ofulcar El honorable Ministro de educación De la república Dominicana Pueda Concretizar A unar Los esfuerzos Necesarios Para que tanto Las escuelas Privadas Como públicas Inicien En el próximo año Ecolar a plenitud El desarrollo De la docencia Porque los muchachitos Los niños Los jovencitos Se han acomodado Mucho en la casa Esclavizados Con la televisión Y más ahora Que parte de la docencia Se emite Por la televisión Dicen que están viendo La clase Pero mentira En lo que la mamá Le habla Cambian el canal Y ven otro canal Donde dan Cartones animados Etcétera Etcétera Entonces Por eso es necesario Además el proceso De socialización Señores Eso es mortal El coronavirus Ha causado Muchas muertes Pero La cantidad De muerte mayor No la ha causado Por el impacto Real y efectivamente De la pandemia Esta Se puede Si se quiere Salir de las manos Y ser mucho mayor Impactante Si no se toman Medidas Correctas Precisas Y concisas Vamos a ver Este inicio De año escolar Presencial En el mes de agosto Reitero Pues Se tenga el tiempo Más que suficiente Queda mayo Está entero Apenas estamos a 4 Junio y julio Para ir adecuando Las aulas Limpiándola Pintándola Corrigiendo fallas En el sistema De abastecimiento De agua Todo eso Debe hacerse Ya Con tiempo Más que suficiente Para que el día Primero de agosto Todas las aulas Estén habilitadas Todas las aulas Existentes en el país Estén habilitadas Para recibir Después de casi Dos años De ausencia A los niños Niñas A los jóvenes Que van a la educación Preuniversitaria De la República Dominicana Esperemos que sea así Voy a una última pausa Y regreso de inmediato Con la parte final De Al Punto